Hola amigos, en cuanto termine la novela en Noticiero Telemundo 52, buenos días. Un grupo de jóvenes de secundaria nos dicen cómo podemos llegar hasta la universidad. Y no todos los brasileños son buenos para su salud, le diremos cómo escoger el mejor. Hoy a las 6 a.m. por su Noticiero Telemundo 52, buenos días.